¿Qué pasa con la banda? ¿Todo en orden? ¿Cómo están las muchachadas? ¿Cómo van llevando esa semanita? Hoy estamos de nuevo, obviamente, para un video para YouTube. Vamos a hacer el reaccionando número 4 a autos de ustedes, a autos de mis seguidores. Acá me preparé un cafecito porque termino el video y me tengo que ir para Chascomús porque, como saben, yo juego al basque y bueno, me tocó de visitante en Chascomús, así que ahora, en un toque, salgo para allá. Así que bueno, guacho, nada, como dije recién, episodio 4 de Reaccionando a Autos de Ustedes, ya me separé 5, así que si les parece, vamos arrancando. Ahí, ahí, y acá tenemos el primero. Matías Siaponi me dice, hola, ¿ustedes con mi proyecto? Hoy estoy recontra trabado, ya grabé unos TikTok, tuve que grabar como 5 veces porque me trago al hablar, no sé qué me pasa. ¿Viste esos días que te levantás medio chuchu? Bueno. Hola, Ustedes con mi proyecto de Jeep Ica 1956. Tengo 14 años, ahora el Jeep está todo desarmado, tengo todos los papeles. El Jeep va a ser con chasis de caño estructural de 4 milímetros y acompañado de una carrocería de fibra. Va a tener toda su mecánica de una Jeep Cherokee 4x4 que compré, ahora adjunto sus fotos, suspensión con elástico atrás y espiral adelante. Diferenciales de Cherokee, caja de quinta de Cherokee, frenos de disco adelante y atrás, no sé si ponerle un motor de Bora 2.0 o de Gaulle 1.8 de los cuadrados. Sería un gusto que echarles un poco de mi proyecto, cabe aclarar que fue y va a ser todo con plata mía y mano de obra mía. Me gusta y sé bastante. Bueno, viene ahí papá, con 14 años, meterte en un quilombito de esto, la verdad, te aplaudo papá. Impecable, te deseo, sin haberlo visto todavía, te deseo el mayor de los éxitos con esto y si le metes y te veo apasionado con lo que me contás, todos sabemos cuáles van a ser los resultados. Calculo, qué buenos. Así que bueno, vamos a mirarlo. Acá tenemos obviamente todo desarmado. Ah, me pasó las fotos de las historias de Instagram. Está bien. Claro, esto está prácticamente claro, todo fierrerío. Y esta es la que compraste. Impecable, amigo. Básicamente banco, banco el proyecto. Por ahí entiendo los costos, pero yo iría por un motor más potente, viste. No sé si un 1.8 de gol cuadrado o un gol o uno de obra 2.0. Por ahí ahorraría un banco más y capaz que le metería un 6 cilindros de BMW, ¿entendés? Por ejemplo. Pero la verdad que es una locura el proyecto, amigo. Acá abajo tenemos más fotos. Vean la caja. Terrible. Terrible, amigo. Terrible que con 14 años agarres esto. La verdad, me saco el sombrero. Impecable. Te felicito por ese lado. Bueno, claramente no está en proceso. No hay algo ya que yo pueda reaccionar. Es la idea que me estás contando. Y te felicito por eso. Estaría bueno que el día de mañana, no sé con qué edad lo terminarás. Pero que me lo mandes si querés que reaccione terminado, por así decir. Pero la verdad que está muy bueno. Sobre todo destaco nuevamente la edad tuya con la que encarnás este proyecto. Impecable. No tengo nada para decirte. ¿Qué te espera para cuando tengas 20 años? No sé. Vas a ser tu propio Lamborghini. Pero bien ahí, guacho. Vos está bien ahí. Ya te digo. Iría por un motor más picante. Un 6 cilindros de BM. Un 6 cilindros aspirado o algo de eso. Y después, turbito. Obvio. Pero la verdad que te banco una banda al proyecto. Así que nada, guacho. Te felicito. Nada. Re contra contento por vos. Y metele. Y anda mandándome los resultados. Vamos con el segundo. Max. Hola, Gus. ¿Cómo estás? Sos un capo. Amo tus videos. Te enseño mi autito. Es una GTX americana del 78 con motor V8. Escape completo de acero inoxidable. Caja de cuarta. Con patonas en las ruedas de atrás. 212 caballos. Bueno, amigo. Muchísimas gracias por mandarme el auto. Y te mando un saludo muy grande. Estamos ante un auto que a mí no me apasiona. Me vuelve loco. Y que un día voy a tener uno. La Dodge GTX Coupé. Es una locura este auto. Es hermosa. Es hermosa. Por donde la mires. Es terrible esto. Miren lo que es esto. Es perfecta. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Aparte la tenés de color rojo. Muy bien. Las llantas me encantan. Cómo se mete el centro para adentro. Cromadas. Está volada, amigo. Está volada. Los escapes son hermosos. Muy, pero muy linda. Qué lástima que no hay un videíto de cómo suena. Pero, amigo. Una locura. ¿Cómo suena este V8? ¿Cómo suena este V8? Yo vi una de estas en la calle. No se suelen ver muy seguido. Vi una verde. No me olvido más. Me dejó marcado de por día. Y a partir de ese momento me hice fanático de este auto. Y siempre quise una. Y voy a tener una. Es una locura. Ya estamos hablando de qué. Perdónen que me voy a desviar un poquito del tema. Pero. A ver. Doge GTX. Son carísimas. Son carísimas. Muy caras son. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, chabón. No, no, no. Me vuelve loco. Me vuelve loco. Nos redeviamos del tema. Nos metimos a mirar Doge GTX. Esto también es una locura. Pero esto está muy modificado. Igual lo han copido. Muchísimo. No, no. Zarpado. Mal. De esa después la chockeamos. Más en detalle. Mirá una roja igual a la tuya. O una naranja. O bordo. No, es bordo. No, no. Qué cupé, papá. No, me encanta. Me encanta. Bueno, vamos a volver a esta. Amigo, sinceramente no le haría nada. Si tiene escape roja, si está bien de chapa y pintura, queda solamente disfrutarla. Por ahí bajarla un poquito más, pero así como está, está volada. Volada. No, no. ¿Sabés cómo te pone de costado? En todas las esquinas te pone de costado con esto. Qué belleza, amigo. Qué belleza. Una lástima un vedito que no me mandaste acelerándola para ver cómo suena. Pero... No, no. Bueno, muy linda. No tengo mucho para decirte. O sea, no tengo mucho para decirte. Que escape completo de acero inoxidable. Ya eso está perfecto. Las ruedas patonas está perfecto. La chapa y pintura se ve perfecta. Color está perfecto. Roja me encanta. No le haría nada. Así posiblemente la tendría yo. Capaz que un poquito más bajita, pero... Te felicito, amigo. Qué buenos autos que me están mandando. La verdad, te felicito. Vamos con este ahora. Koshyukito. Buenas, Agus. Te dejo por acá mi auto. Es una BMW. Es un BMW. Porque es cuatro puertas. Es sedán. No es una 325 Coupé. Es un sedán. Un BMW. No, no. Tipo, fuera de joda hablando de esto. Yo no le digo la cuando es cuatro puertas. Le digo la cuando es Coupé. Tres puertas. La 335. Porque no queda bien el 335. No sé si me explico. En cambio esto sí. El 325. El 330. Yo cuando tenía el 330 ahí. El E90 yo le decía el 330. No la 330. ¿Sí? ¿Por qué la? Es un tema que tienen con los BMW. Que no sé por qué a los sedanes le dicen la BMW. A cualquier BMW le dicen la BMW. Un E39. Un Serie 5. Que es un lanchón gigante. Le dicen la E39. O la 525. Pero bueno. Cada uno le dice como quiere. Yo no comparto. Buenas, Agus. Bueno, vamos con esto. Buenas, Agus. Te dejo por acá mi auto. Es una BMW 325i 2009. El modelo Executive de 218 caballos. Ese motor es un caño. Es el que yo tenía en la 325 Miga Coupé. Agregados a motor. Por el momento no le hice. Por lo que está original. Igual ya tengo turno. Herderal inyección. Para que termine de ser un misil. Y después estético tiene. Las llantas pintadas a fuego. En negro brillante. Espejitos pintados con pintura stretch. De negro brillante. Y fumé las ópticas de atrás. Ahora mismo cuenta con 135.000 kilómetros. Si está bien mantenida. No es nada. Un saludo, Agus. Es un capo. Y espero tu reacción. Bueno. Muchísimas gracias papá. Por mandarme el auto. Te mando un saludo muy grande. Decís que ya tenés turno en herderal inyección. Para que termine de ser un misil. La realidad es que herderal inyección. Te va a hacer una repro. Pero este auto al ser aspirado. No le vas a sacar mucho caballaje. Por ahí hubiera ido por un escape. Este motor con un escape. No sabés cómo suena. Momento de cafecito. Ahí está. Este auto con. Haceme un ASMR tomando. Voy a escupir todo. Qué pelotudo que me pongo a veces. Bueno. Volvemos. Al ser un auto aspirado. No le vas a ganar mucho caballo. No sé cómo no tenés un escape en este auto. No sabés cómo suena con escape este auto. Consejito. Sacale el último silenciador. Y todo lo demás. Dejalo como está. ¿Sabés cómo suena amigo? Es una belleza. Acordate. Acordate. Se lo vas a hacer. Y no te vas a arrepentir. Gris sobre negro. Nunca falla. La tenés sin polarizar. Banco una locura. Se ve inmaculada. De pintura. Ya vuelvo a arrepentir. El gris es un color que me gusta en todos los autos. Queda bien el gris. Videito acá. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahí está. A ver. Qué linda línea que es el E90. Qué linda línea. No. Me encanta. Me encanta. Hermoso auto. Hermoso auto. ¿Es manual o automático? No me dijiste eso. Ojalá sea manual. Sí, es una belleza. Este auto es divino. Es manual. Bien. Ahí tenemos otro videito. Bien. 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 pausa. 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 Esta es la prueba de que un auto con 135.000 kilómetros bien mantenidos está impecable. Fíjate cómo están los interiores de este auto y cómo está de afuera. Impecable, papá. Caja manual como tiene que ser. La verdad está hermoso. La verdad está hermoso. Y no sabés el toque que le da al auto que esté más bajo. O sea, a mí me vuelve loco el auto más bajo. La realidad es esa. Este auto pide suspensión. Las llantas le quedan hermosas con los espejos negros. Todo esto negro queda divino. Eso no lo modificaría. Le falta suspensión y escape. Ni siquiera le haría una repro. No le haría una repro. No lo tocaría a este auto. No lo tocaría en cuanto a mecánica. Ya anda bien así. Tiene un andar hermoso. Se resienten los 200 caballos. 218. ¿Tiene pantalla? No. Bueno, una pantallita también le podés poner si querés. Le queda muy bien a este modelo. Pero, amigo, no mucho más que eso. El auto está divino. Yo no sé si le haría la repro. Pero, obviamente, vos haces lo que quieras. Son consejos míos y mi opinión. Para eso estamos acá. Así que, bueno, guacho. Con esta foto te cambio el auto. Tipo, cambio de auto. Para resumir. Vamos en orden. Escape urgente. Podés sacar el silenciador de atrás que le queda muy, pero muy bien el sonido. Suena muy, pero muy lindo. Acá tenés la prueba. Te lo digo yo que lo hice así. Lo hice con una abrida para que sea desarmable. Para poner el silenciador original cuando vos quieras. Si es que lo querés vender o algo. Bueno, en primer lugar, el escape. En segundo lugar, la suspensión. Y en tercer lugar, nada. No hay más nada. Le haría esas dos modificaciones. Lo tenés sin polarizar, que está perfecto. Está hermoso. Ah, y le falta, obviamente, una de mis luces. Las que yo vendo. Ah, ya quería promocionar las luces, el chabón. No, pero posta, quedan muy bien. Por lo menos en mi auto, en la 335, queda hermoso. Y se renota cuando no tenés polarizado. Se renota de afuera las luces. Quedan muy bien. Así que, bueno, guacho. Nada, cambio de auto. La verdad, te felicito. Está hermoso. Me parece que vamos por acá, ¿no? Sí, exactamente por acá. Bueno, acá lo tenemos a Baez. Hola, AUS. Espero que te caiga bien la Coupé. Coupé Fuego GTX 2.0. Hay un poco de historia en el auto. Lo rearmamos con mi viejo. Fue un auto que mi viejo le regaló a mi vieja. Y a ella le tocó dejarnos y nos dejó este desafío. Uy, amigo. Con mi viejo siempre hubo peleas. Y este fierro nos rearmó como padre e hijo. Yo sin saber de mecánica. Y él con ganas de aprender. Y él con ganas de que aprenda. Armamos esta Coupé. Llanta 17. Chavo y pintura. Todo a mano de mi viejo. Mecánica a nueva. A manos de mi viejo. Cada detalle que le sacamos fue juntos. Y hoy en día me queda disfrutarla. Espero te guste. Reacciones y opines un poco de la mecha. Salud y abrazo, hermano. Con duda de ponerle polarizado. Y me falta la calco en los vidrios traseros. El estilo del auto lo elegí yo. Full black. Bueno, amigo. Primero que nada. Realmente esto tiene un valor sentimental. Que no debe tener expresión alguna. Porque si este auto fue para tu mamá. Y tu mamá lamentablemente ya no está más con vos. Y les dejó el auto. Este auto tiene que quedarse con vos para toda la vida. Creo que en eso estamos de acuerdo. O sea. Puedo ir yo con mi 335. Y decirte. Amigo, te la cambio mano a mano. Y me tenés que sacar del orto. Básicamente. Eso. Lo mismo con cualquier otro auto. O sea. Esto no se vende nunca más. Creo que estamos de acuerdo. Segundo. Van con muchísimos proyectos con tu viejo. Yo lo viví. Lo vivo. Porque la realidad que tenemos. Ganas de hacer un proyecto con mi viejo. Y posta que no hay nada más lindo que eso. Así que la verdad. Te re felicito por ese lado. Si el auto me gusta o no. Ya con eso que me dijiste ahí. Ya ganaste. Y te ganaste mi respeto. Por así decir. En cuanto al auto. Es ya de por si la coupe. Fuego. Es divina. Me gusta la del estilo. Por el que fuiste el full black. Se ve que la pintura quedó impecable. Se ve muy bien la pintura. Acá está el padre. Calculo. Mira. Haciéndole el trabajo de chamo y pintura. Veo que ahí tiene gas. Cosa que no comparto. Pero no pasa nada. Claro. Miren el laburo que hizo. Encima con él. Encima uno dice. Lo hizo mi viejo. O cuando alguien te bardea porque lo hizo tu viejo. Amigo. Sí. Lo hizo tu viejo. Pero vos estabas al lado del chabón. ¿Entendés? Vos estabas ahí al lado llevándole mate. Charlándole. Mirando cómo elaboraba. O sea que también es mérito tuyo papá. Están los dos iguales. Y vos mientras aprendías. Así que eso no tiene precio. Nada amigo. Hermosa. ¿Qué te voy a decir? Lo único que no banco es los caliper verde. Pero bueno. Eso es gusto. La verdad que no me gusta. Como quedan negros sobre el verde. No me copa. Hubiese ido por otro color. Un amarillo. Un azul. Verde. Te banco porque es algo diferente. No se suele pintar de verde. Pero no me gusta cómo queda. Por lo demás amigo. Está hermosa. Y no la polarices. Yo no la polarizaría. Va a quedar como media tumbera. ¿Entendés? Si la polarizas. Así queda muy sutil. Muy prolija. Las llantas son muy lindas. No sé qué llantas serán. Está muy pero muy bien este auto. Muy linda. Muy linda. Y sobre todo amigo. El valor sentimental que tiene esto. No tiene precio. A ver. Claro. La pelaron la chapa virgen. La desarmaron. Claro. Que hay muy buen laburo ahí acá. ¿Sabés las horas que hay atrás de esto? De lijada. De preparar la chapa. Pintura. Impecable amigo. Impecable. No banco que tenga gas. Pero bueno. Tampoco me molesta. Capaz que la usas para todos los días. Y te ex económico. Así que. Está bien. Eso se entiende. El interior se ve muy bueno. En muy buen estado. La verdad. El torpedo. Los asientos. Todo. La verdad que se ve muy prolijo. Eso es importante. Porque en los autos estos. Ya con varios años. Se vienen abajo los tapizados. Se rompen. Viste. Y cuesta. Pero no mucho más que eso amigo. Le sacaría los caliper verdes. Y nada más. La dejaría así como está. La altura está muy linda. Y sobre todo amigo. Lo que más importa es todo esto que me redactaste acá. Así que amigo. Te mando un saludo muy grande. Y espero algún día que te pases por una juntada. Y conocerla en persona. Y que charlemos un rato. Te mando un saludo guacho. Vamos con el último auto del video. Humilde 50. Hola bus. Este es mi Clio 1.2. De agregado. Tiene yandas, escape y suspe. Siento que lo puedo bajar un poquito más. Pero es para problema. Saludos. A ver. Vamos a ver este Clio que nos trae. El 1 Clio 1.2 anda muy bien. Y sobre todo de abajo. Primera y segunda vuelan. Está hermoso amigo. Primera impresión está hermoso. Color barra llantas. Está hermoso. Está divino. ¿Para qué lo querés bajar más no? Tipo. Puede estar un poquito más abajo. Pero así como está. Está fachero. Y tenés bastante diferencia acá. Por lo tanto tan inandable no es. Como me gustan los autos rojos. Me duele la espalda. Amigo sinceramente no veo algo para recalcarte. Capaz que es una opinión muy corta. Te voy a dar una opinión muy corta. Porque el color está aprobado. La altura está aprobada. No tenés polarizado. Las llantas son una locura. Y encima grises son hermosas. No tenés fumé. O sea no hay nada para decirte. ¿Querés que te diga algo para pegarle un cambio como hice yo con la 335? Lo que siempre digo. Puedes pintarle este loguito de negro. El de Renault. Negro. Espejos negros. Y llantas negras brillosas. Para cambiar un poco con stretch. Que después lo puedas sacar. O posiblemente también te puede quedar muy bien unos caliper rojos. Que combinen con el auto. Con el color del auto. Eso también puede quedar muy bien. Y es una pavada. Con aerosol de alta temperatura. Puede quedar muy bien. Pero por decirte algo. Así como está. Está hermoso. La colita de escape está muy linda también. Así que nada amigo. Te felicitarte. La única que me queda es felicitarte. Está precioso. Pero mal. Así que bueno. Nada muchachos. Por ahí este fue un video. Por así decir. Más corto. No sé cuánto vamos. Ah no. Vamos 18 minutos. Bueno. Más o menos. Pero bueno guacho. Nada. Me encanta que les guste esta serie. Si se quiere. A mí me encanta hacerla. Y algo que quiero recalcarles. Es que no se enojen. Si tarda en salir su auto. Si no sale su auto. Ah vos quiero mi auto. Me llegan muchos mensajes a mi Instagram. Que me dicen. Ah vos quiero mi auto. Por favor mi auto. Yo entiendo. Los entiendo una banda. Porque obviamente quieren que yo reaccione. Y que salgan el video. Yo los entiendo perfectamente. Ahora. Ustedes entiendanme un cachito a mí. Que la cantidad de autos que hay. No tiene sentido. La cantidad de autos que hay. Ustedes lo ven. De hecho ustedes lo pueden ver. Porque está en el Discord. Es algo que no es algo que veo yo solo. Está en el general del Discord. La cantidad de autos que hay. Así que. Entiéndanme por ese lado. Que voy a ir haciendo de a poco. Si. Y ya digo. Priorizo los que me ponen. Todas las cosas que tiene hecho el auto. Los que me ponen. Toda la información. Y los que me ponen más de cuatro fotos. Y ni te digo si me pones video. Así que. Si querés subir las chances de salir en el video. O sea. Lo antes posible. Que sea más de cuatro fotos. Y que haya un video. Si tienes escape. Un video de cómo suena. Un rolling. Algo de eso. Así podemos opinar mejor. Y es más entretenido el video. A todos los demás. Esos que me ponen una foto. O dos fotos. Hasta te diría que no creo que reaccione. Porque mucho de eso no se puede hablar. ¿Entendés? Así que bueno. Espero que entiendan esa parte. Así que nada guacho. Si finalizamos la. El reaccionando autos de mis seguidores. Parte cuatro. Así que nada. Les mando un abrazo gigante a todos. Obviamente mañana va a haber videito para YouTube también. Me tengo que subir un blogcito. Tengo que lavar el auto. Y lo voy a subir a YouTube también. Tengo que lavar el auto. Con los productos que me regalaron los chicos. De Extreme Detail. Así que bueno guacho. Les mando un fuerte abrazo. En TikTok también hoy subí tres videos. Así que si quieren ir a chusmearlos. Está todo subido. Les mando un abrazo. Y muchas gracias por el video. Y muchas gracias por el aguante guacho. Abrazo.